Hola que tal hermanos, yo soy Vargas, yo soy Katia y nosotros somos del Ministerio Alvareros y queremos enviar un gran saludo y muchas bendiciones a todos los que conforman el Ministerio de Música de la Renovación Carismática Católica de Piura Dios les bendiga mucho, no se suelten de la mano de Jesús